Bueno, aquí estoy haciendo, friando un arroz como lo hacemos los panameños, friando ese arroz aquí. Ya lo tengo, ya le llevo ratito friando, miren cómo está. Ya le puse la sal ahí mismo, así que ahora le voy a echar el agua. Miren cómo lloró. Porque hoy me voy a hacer unos macarrones con pollo, pero le voy a echar achiote, ya eso está listo aquí. Lo tapo y a cocinar. Y aquí tengo el pollito medio sofrito, aquí tengo. Ahí molí cebolla, ajo, ají verde. Le eché cilantro, culantro. Le eché albahaca, leche orégano. Este para nosotros es culantro. Y este es cilantro. Ok. Como le dije, le eché ajo. Pero aquí le voy a echar salsa de tomate también, que no va a ser solamente con, con, pero aquí tengo esto que le dicen, nosotros le hicimos achiote. Pero este como, ya tengo ahí el calderito con aceite, lo voy a freír. No le voy a echar mucho, pero es bastante aceite, pero de aquí voy a guardar para seguir haciendo comida. Lo voy a encender ahí. Mientras el pollo. Ya tengo los espaguetes aquí cocidos, los tengo en el agua. Él los cocino 10 minutos hirviendo. Los aparto, los dejo en el agua y ellos se terminan de cocinar. Mientras, eso va botando el agua. Yo después le echo de esta olla, agua aquí. Al pollo le echo un poquito de sal, no le echo tanta sal tampoco, porque el agua del espagueti tiene sal, ok. Y como les dije, aquí estoy haciendo el arroz. Para hacer el, el achiote que tengo ahí, uno tiene que tener cuidado, porque si eso, eso no se puede quemar, porque si se quema, queda amargo. Ok. Esto va a ser para el que tiene y para el que no. Ve, ya está botando el color, ve. No se ve si hace chotico, lo voy a echar ahí porque quiero a él. En Panamá hay gente que no tiene, no, 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 las tiendas están muy lejos. No tiene para salsa y hace los macarrones, los espaguetis. O codito que sea con pollo. O con carne. Y le echa de colorante el achiote. Y esto le da un sabor riquísimo a los espaguetis. Así que hoy me voy a cocinar, le voy a echar salsa de tomate, no mi espagueti. Pero le voy a echar un poquito de... Entonces el otro aceite, no le voy a echar mucho, pero el otro aceite que queda ahí, lo voy a guardar. Para cuando quiero hacer otra cosa, echarle achiote. Le he hecho achiote. Este día me voy a hacer un guisado de yuca. Y a los guisados de yuca no se le echa pasta de tomate porque la pasta de tomate lo hace que se ponga ácido muy rápido. Y antes, no se acuerdan que la gente del campo hacían esos guisados de yuca. Y como no tenían refrigerador para guardar nada, tenían que ponerlo afuera, a temperatura ambiente. Y para que no se les dañara, se le pusiera ácido, se les agriara. ¿Qué lo hacían? Lo hacían con achiote. Miren. Como les dije, no tienen que dejarlo que se queme, ¿ok? Porque si se quema, les pone amargo. Y aquí como va eso ya. O sea, aquí. Si usted quiere, no se lo muele las especias. Yo se le dicen morir un poquito. Lo quiero así, de esta forma. Si usted quiere, se lo echa picadito nada más. Bueno, aquello hay que apagarlo. Ya. Ya lo apagué. Lo tengo que mover de él. O sea, ahora que yo voy a hacer. Ahí se me le fue una semillita. Las semillitas no se, tampoco se dejan ir porque ponen el pollo amargo, ¿ok? Ya se la voy a sacar, ¿ok? Este le da un sabor riquísimo al pollo. Eso le da un sabor riquísimo al pollo. Y en Panamá la gente le gusta que el pollo no esté, que el pollo, digo, que los espaguetis, que los macarrones que le decimos nosotros, no estén pálidos. Que se noten bien coloraditos. Ok. Mira el color que le dio, ¿eh? Mira el color que le dio, ¿eh? Le da un color lindo. Ok. Con cuidadito. Ahora yo le echo esto para que el pollo quede bien suave. Le voy a echar agua de los mismos espaguetis. A esto le voy a echar aproximadamente. Una taza de agua. Ve que el pollo, usted echele suficiente agua que el pollo se le cocine bien cocido. Primero, como dice, se sofríe el pollo. Se le echa después el guiso. La salsa de tomate. El achiote. Se le echa suficiente agua para que se cocine el pollo. Se termine de cocinar el pollo. Y después usted cuela los espaguetis y los vierte aquí. Los revuelve y ya quedan los famosos macarrones que nosotros hacemos en Panamá. Ok. Espero les guste y hagan esta receta. Bueno, ya el arroz está casi. Vale. Lo voy a bajar bien bajito para que se termine de cocinar. Si usted ve que el arroz le está quedando un poquito duro, usted busca un cartucho. Se lo pone ahí con el fuego bien bajito y el arroz se le va a quedar blandito. Ok. Mire, aquí como le digo, la salsa para los macarrones que voy a hacer. Échale suficiente agua para que se cocine el pollo. No le quede el pollo crudo. Ok. Bye.